Hola a todos y todas, estamos esperando que venga Atilio y comenzamos con el vivo que titulamos Avances y Retrocesos de América Latina, organizado por el Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación Florian Gorini. Esperamos un ratito y arrancamos. Ya se va a conectar Atilio. Unos instantes nomás, es un ciclo del Departamento de Historia, el CCC, venimos haciendo diferentes vivos con diferentes temáticas, así que sigan la página que vamos a ir haciendo otros con otras temáticas. Buenas Atilio. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien, vos? Bien, acá andamos, que se cuenta. Bien, todo bien, por suerte, todo tranquilo. ¿Vos todo bien? Bien, bien. Bueno, Atilio Borón, politólogo, sociólogo, venimos a hablar y a charlar un poco de los avances y los retrocesos que hay en América Latina, es una charla organizada por el Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación Florian Gorini, les mando un saludo a todos y todas de los compañeros que forman parte, a Juan Francisco, Alejandro y demás. Atilio, ¿cómo andás? ¿Cómo te trata esta cuarentena? Bien, creo que mejor de lo que me veo hoy, me parece, porque ahí estoy medio como bajo un manto de ceniza, no sé, muy bien, ¿qué tal está la imagen? Yo te veo perfecto. ¿Sí? Hágame bien, mirá vos. Sí, sí. Seguramente es la pantalla. Bien, bien, trabajando mucho, trabajando mucho, estudiando mucho, escribiendo varias cosas, siguiendo de cerca estos procesos, Bolivia, Chile, ahora los Estados Unidos, así que la verdad que muy, muy embalado, como se dice en el lenguaje coloquial. La última vez que nos habíamos encontrado fue en enero, en las costas bonaerenses, en una situación de una avanzada neoliberal, fascista, imperialista, muy importante. Incluso hablamos del golpe de Estado en Bolivia, e incluso Evo lo dijo ayer, que nunca había pensado que iba a volver tan rápido a Bolivia. ¿Cómo ves la vuelta a la democracia y que el MAS vuelva al poder con una victoria arrasadora, no? Sí, la verdad es que fue una gran victoria. Volvió al gobierno, yo te diría, Rodrigo, que es un dato, una distinción importante. Volvió al gobierno, no volvió al poder. No volvió al poder, perfecto, sí, es verdad. No, no, no. El poder, vamos a ver si le va bien, si logran realmente empezar a capturar, porque el poder, verdad, interesante un poco tu observación. Es como un archipiélago, ¿no?, de islotes, en donde, por eso Gramsci hablaba también de guerra de posiciones, ¿no? Tenés que tomar la colina del poder judicial, la colina de los medios de comunicación, la colina de las fuerzas armadas, la colina de la policía, la colina de los gobiernos locales, la colina de la embajada, que es la más dura. O sea, a ver, una prueba definitiva de si se logra construir o acceder al poder político es si, por ejemplo, pueden iniciar juicio y castigo a los culpables en las masacres aquellas, ¿no?, que se cometieron en Pedregal, en Sacaba, en San Sata, en Bolivia. Digo, hay 37 muertos, hay 800, hay personas heridas, mutiladas, hay cientos de personas que fueron maltratadas, torturadas, hay casas saqueadas, incendiadas, robadas. Digo, si todo eso queda así impune, bueno, yo creo que para el gobierno se le va a ser muy difícil gobernar, porque la impunidad, lo único que garantiza es la reincidencia en la comisión de esos crímenes. Yo espero que, por eso el gobierno se ponga las pilas y diga, bueno, no, acá no va a haber reincidencia ninguna. Pero para eso, bueno, la señora Áñez está en su casa. El señor Murillo, que es un delincuente, que fue instigador de asesinatos y de violencia, está en su casa. Entonces, todavía no tenemos... Camacho mismo dijo que hace un año que habían hecho el golpe y que no tienen problema en volver a gestarlo. Hicieron un atentado a Arce también. Claro, y hay que ver lo que puede pasar. Yo estoy muy preocupado con Evo y con Álvaro, porque me da la impresión de que están demasiado confiados, igual como estuvieron confiados cuando se produjo el golpe, ¿verdad?, el año pasado, que ellos se suponía que iban a tener la subordinación, la lealtad de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. A pesar, fíjate que yo, Evo me encargó a mí que hiciera una semana de clases en la escuela antiimperialista. Yo, de hecho, fui el profesor que la inauguró a esa escuela, ahí en Santa Cruz de la escuela. Y yo le hice un pequeño informe a él, un relato de cómo fue la cosa. Me dijo que, contámelo nomás, no hacía falta que lo hiciera así por escrito. Le dije, mira, yo veo que hay una situación muy difícil entre las fuerzas armadas, porque ellas sienten que están quedando desprotegidas debido a tus políticas. Ellos se comparan con Chile y dicen, bueno, Chile tiene armamento norteamericano, nosotros no. Chile tiene equipos norteamericanos, nosotros no. Y la impresión que uno tenía, que yo tenía al conversar con estos oficiales, era que para estos oficiales, el alto mando no estaba en La Paz y no estaba en el Palacio Quemado. El alto mando estaba en Washington, en el Pentágono. Y no me equivoqué. Fijate vos que el jefe de las fuerzas de tierra, Calimán, creo que se llamaba, cuando terminó de dar esa orden y al día siguiente se fue y está en Estados Unidos. Lo mismo que el jefe de la policía. Quiere decir que evidentemente hay conexiones muy firmes entre unos y otros y que, por lo tanto, bueno, habrá que ver cómo se resuelve eso. Tienen que hacer una depuración de las fuerzas policiales y de las fuerzas del ejército de tierra. De lo contrario, digo, si viene otra vez Camacho con sus matones, ¿quién lo va a enfrentar? A la semana que estuviste vos en Miramar, vino a Miramar Orlando Pozo Terraza, senador electo por Santa Cruz, un chico joven, dirigente sindical, y después en la charla lo dijo también, hizo una autocrítica con lo que está diciendo vos de las fuerzas armadas, y después que terminamos la charla nos quedamos charlando más en profundidad y planteaba lo mismo que hiciste vos. Si no hay un cambio de las fuerzas, tanto de ejército como policías, no va a poder hacer. Y retomo por ahí lo que hizo la modificación estructural que hizo Chávez en Venezuela también, de cambiar toda la cúpula y hacer toda una nueva camada de fuerzas armadas, desde cambiarle el nombre hasta generar unas nuevas personas para poder sostener y apoyar y acompañarnos del proceso revolucionario. Claro, que eso Chávez lo pudo hacer en parte porque él era militar, no solo porque era militar, ¿verdad? Porque además tenía un apoyo popular muy grande, había un nivel de movilización muy importante. Ahora en Bolivia parece que esa movilización ha comenzado de nuevo, y eso es un logro significativo. Pero habrá que ver si efectivamente Evo, mejor dicho, Luis Arce y David Choquehuanca tienen fuerza política como para decir vamos a hacer acá una reestructuración de las fuerzas armadas. Creo que sería una prueba de fuego, ojalá que pueda, a mí me gustaría mucho, además creo que va a ser fundamental. Pero además tiene que meterse con el Poder Judicial. Es el Poder Judicial que tuvo, digamos, que hizo acusaciones tremendas de terroristas, de todo, en contra de Evo, en contra de Álvaro, que mantuvo a siete presos ahí en la residencia del embajador de México durante casi un año. Digo, ese Poder Judicial está ahí. Entonces, con ese Poder Judicial no se puede hacer absolutamente nada. Tiene que haber un cambio. Vamos a ver, por eso te digo yo, llegaron al gobierno a ver si construyen poder. Si construyen poder popular como para realmente hacer eso. ¿Y sabés si Evo Morales va a cumplir alguna función dentro del gobierno, o va a quedar como referente del MAS por fuera de la parte gubernamental? Yo creo que él en este momento no quiere, en este momento no quiere cumplir una función dentro del gobierno. A mí me parece bien, personalmente no se lo recomendaría. Creo que conviene que se quede afuera, que espere. Es un hombre joven, si quiere volver a la presidencia tiene tiempo, no es una persona de edad, o sea, tiene muchos años por delante. Apresurarse sería un error, yo creo, porque él sufrió una derrota muy fuerte. No se puede ahora confundir pensando que lo reciben con vítores y aplausos en Villazón o donde sea. Tiene que tener mucho cuidado. Además, yo creo que hay un tema que tiene que ser prioritario para Evo, es desarrollar un dispositivo de seguridad que le garantice de verdad que no vaya a haber nadie que pueda hacerle daño y que le haga daño. Y hasta donde yo sé, eso todavía no sé. Me parece que no lo tiene. No sé, estoy hablando de MAS porque estoy conjeturando, pero se hubiera notado algo de eso y aparentemente no hay, no hay. Entonces, esa confianza excesiva puede ser realmente muy peligrosa. Es una derecha muy rabiosa, muy enardecida, profundamente racista. Te digo, yo he estado en Santa Cruz varias veces. Las expresiones de racismo, pero violento, que yo he visto en esa ciudad, solas se comparan con las que en algún momento, hace muchos años, yo vi en el sur de los Estados Unidos, ¿verdad? Donde todavía la tradición del esclavismo está muy firme. Pero te digo, difícil de ver inclusive en otras partes de América Latina, del mundo andino. Mismo en Ecuador, por ejemplo, o Perú. No llegué nunca a ver el grado de odio racial tan profundo, tan marcado como en la oligarquía cruceña y, ojo, las capas medias, las capas medias de Santa Cruz de la Sierra que se enganchan en ese discurso, ¿verdad? Y no me extrañaría, ¿perdón? No, no, decime, decime. No me extrañaría que en este acoso al nuevo gobierno se plantee como una de las cosas, por ejemplo, muchas veces allá. Nosotros realmente no tenemos nada que ver con el antiplano, no me metas con los joyas, no tienen nada que hacer acá, ni yo tengo nada que hacer allá, que ellos se arreglen, que nos dejen vivir a nosotros tranquilos, nosotros no tenemos comunicación con esa gente, así me decían esa gente, como si fueran de otro país, o casi te diría, como diría la mujer de Sebastián Piñera con esos alienígenas, ¿no? Porque esa imagen muy gráfica que planteó la mujer de Piñera, creo que la pueden decir los cruceños también. Y son muy bravos, y son gente que, no te olvides que allí ha habido una inmigración de fascistas croatas muy fuerte, ¿eh? Croatas fascistas, muy, muy fuerte. Que llegó allá, incluso uno de ellos fue medio candidato, no me acuerdo el nombre, Mirosevich o Milankovic, creo que era. O sea, gente dispuesta a todo. Por eso Evo tiene que cuidarse, tiene que cuidarse mucho. Y, bueno, lo de que decías lo de las capas medias también se ve en Argentina. Lo que dijo Fidel, la batalla cultural es importante. Hoy en día, con el tema de las tomas de tierra en Guernica o en Entre Ríos, se vio la xenofobia de ese sector de capa media, y atacando a los pueblos originarios, por ejemplo, con los mapuches, que no son argentinos, son chilenos, etc. y cómo se va poniendo cada vez la idea de siempre el enemigo como un extranjero y con un grado de xenofobia y de fascismo muy importante en sectores de capa media que por ahí no están hiperpolitisados, ¿no? Y se va marcando bien. Sí, yo creo que este sector de capas medias está realmente muy ganado por la prédica a la derecha. Es un sector que, evidentemente, plantea, se ve a sí mismo como enfrente de un abismo, la imagen del abismo. Fíjate, hoy hay una nota en Clarín, creo que es en Clarín, de Pepe Núm, nada menos, ¿verdad? Un tipo que en su época era una de las mentes más lúcidas, ¿verdad? Yo tengo un recuerdo muy especial con él, por muchas razones, pero él fue uno de los que me indujo a mí, cuando yo era muy, muy joven, no tenía ni 20 años, a empezar a leer a Antonio Gramsci. Me acuerdo como si fuera hoy las circunstancias, ¿verdad? Y ahora escribe una nota, que vuelvo a repetir, creo que es en el Clarín de hoy, en donde dice, la Argentina no es que está al borde del precipicio, ya se cayó en el precipicio. Y sale con la letanía aquella de 50 años de decadencia, el peronismo, el autoritarismo, todo eso. Realmente incomprensible una involución, ¿no es cierto?, en un pensador que escribió algunos trabajos realmente bien importantes, y que sin embargo refleja ahora esa sensación, ¿no? La Argentina ya se cayó en el precipicio, se cayó por culpa del peronismo. Digo, sin que yo sea peronista ni vaya a ser una apología, creo que el peronismo marcó una etapa y dejó un legado muy importante para la Argentina, muy, muy importante, un legado positivo, ¿verdad?, en materia de derechos sociales, derechos laborales, etc. Pero también dejó una tarea inconclusa, ¿verdad?, porque no tuvo la capacidad de trascender los estrechos límites del capitalismo argentino. No hubo un horizonte socialista, ni siquiera en las experiencias más avanzadas, como las de Néstor y Cristina, donde siempre se jugó con la imagen, que ahora está totalmente actualizada y reutilizada, de que el capitalismo puede humanizarse, de que puede racionalizarse, de que puede haber un capitalismo con sensibilidad social. Y hablar de eso, de la cuadratura del círculo, es lo mismo. Pero bueno, eso parece ser una impronta muy, muy fuerte en el peronismo, ¿verdad? Pero la decadencia argentina viene muy lejos. Yo, por ejemplo, fíjate que yo hice una tesis doctoral que estudié el proceso de construcción del orden oligárquico argentino entre 1880 y 1930. Es un trabajote de 700 páginas. Nunca lo traduje. Se aprobó allá en Harvard, pero después, cuando lo quise publicar en Estados Unidos, en la misma editorial de Harvard, la miraron, dijeron, está excelente, la publicamos, pero tiene que cortarlo a la mitad. Y para mí era eso como mutilarme, ¿verdad? Porque había sido un esfuerzo de investigación notable. Y bueno, y nunca la publiqué, nunca la publiqué. Ahora, en la antología que hizo Claxo, que acaba de salir, la bitácora de un navegante, creo que habrán visto. Sí, la vi en... ¿Verdad? Lo voy a mostrar acá, se lo paga, un pequeño chivito. Además, lo pueden descargar gratis. Y si lo quieren comprar, lo compran. Está a un precio bastante barato, porque está promovida. Hemos una publicación conjunta de Claxo con el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, ahí yo, por primera vez, voy a conocer dos capítulos de la tesis. Esa, traducido al castellano. Son nueve capítulos. Bueno, no pude, pero traduje dos especialmente. Y te digo por qué traigo a colación esto. Porque, viste, estamos abrumados con la idea de que el peso argentino se devalúa, no vale nada. Fue una constante, en esos 50 años de auge del Estado oligárquico en la Argentina, el tema de la devaluación de la moneda nacional. Entonces, no me vengan que eso empezó con Perón, cuando Perón dijo aquella frase, alguien vio un dólar, nadie la había visto. Pero antes, tampoco veían una libra esterlina, ni veían nada. Y, sin embargo, la devaluación del peso era una constante. Inclusive, en las primeras formaciones obreras en la Argentina, estoy hablando de décadas de los 1870, 1880, uno de los temas que planteaban era la devaluación del salario por la devaluación del peso. Sin embargo, fíjate vos que un pensador tan sofisticado como Pepe Nunc, para no hablar de otros que son, bueno, de cuarta, ¿no es cierto? Pero Pepe es otra categoría, cae en esta idea de que, bueno, la Argentina ya cayó al precipicio y que estos 50 años tienen que ver con la experiencia del peronismo, etc. En fin, creo que el peronismo todavía merece una discusión a fondo, ¿verdad? Una discusión que no sea ni una elegía interminable del peronismo, ¿verdad? Ni tampoco que sea una operación de, cómo decirte, de desestimación o de desprecio por las conquistas que hubo y que son importantes. Mal que mal, digamos, tenemos todavía un movimiento obrero, un movimiento sindical fuerte en la Argentina. Pensá de que, por ejemplo, países como Brasil tienen una estructura sindical muchísimo más débil que nosotros. Ni te cuento Perú, Colombia. Ahí está hablando de una tasa de sindicalización del 7, 8, 10%. Nosotros estamos un poco arriba del 30%. Llegamos a estar casi en el 45, 50%, ¿verdad? Se nos hemos venido debilitando. Pero bueno, esto te da a los trabajadores, a la gente, le da una capacidad de resistencia que en otros países no hay. Y eso es el legado, uno de los legados virtuosos, ¿verdad? del peronismo. Hay otros legados que son nefastos. Pero bueno, habrá que hacer en algún momento un balance a fondo de esa experiencia y distinguir una cosa del otro y ver cómo se sigue avanzando. Pero vuelvo al tema este del capitalismo bueno, racional, eso no existe. El capitalismo es lo que es, digamos, un sistema que funciona sobre la base de un motor. El motor que pone en marcha la acumulación capitalista es el afán de lucro, la ganancia, la explotación. Y bueno, el sistema sí no puede nunca ser un sistema humano ni un sistema que tenga capacidad de responder a las necesidades del grueso de la población y mucho menos sostener un régimen democrático, ¿verdad? Así que bueno, eso. Y con... Hay varios temas como para... No podemos profundizar con todos, pero vamos por lo menos haciendo un... Un popurrí. Chile, ¿no? Una vez más, los estudiantes dieron un batacazo, patearon el tablero del neoliberalismo en Chile, pusieron en jaque. La pandemia había reducido las movilizaciones, pero volvieron. ¿Qué análisis hacés después del triunfazo que se hizo de modificar y de enterrar la constitución del dictador Pinochet? ¿Y cómo ves el trabajo que les queda ahora a los y las chilenas de construir una constitución de él y para el pueblo? Bien, ya te digo. Antes aclaro acá para esos mensajes como si yo estuviera hablando de un capitalismo solidario, altruista, nada de eso. Creo que quedó bien claro mi mensaje, ¿verdad? Que es absolutamente incompatible. Y la otra cosa... Sobre el Chile, yo creo que se puso en marcha un proceso muy interesante en Chile. ¿Verdad? Y además, yo fíjate que... Yo viví muchos años en Chile. Viví seis años en Chile. Viví antes de la Unidad Popular y durante gran parte del gobierno de la Unidad Popular. Y después, bueno, ya no pude volver más en la dictadura de Pinochet. Mi casa fue arrasada en una biblioteca parecida, no tan grande como la que tengo ahora, pero como la que ustedes ven acá. Se quedó porque yo estaba en Chile, pero yo me fui a hacer el doctorado a Harvard y la idea era que yo estaba dos años. Y después volvía. Yo tenía un trabajo como profesor en Flaxo Chile, ¿verdad? Bueno, la casa la arrasaron, agarraron los libros, hicieron una hoguera. Me contaron los vecinos después una cosa espantosa. Así que yo no fui durante muchos años. Incluso cuando volvió, retornó la democracia a Chile. Yo tampoco quise ir, porque yo dije, esto no es la democracia. Yo conocí el Chile democrático de Allende. Esto que hay ahora, ¿verdad? Con Patricio Elwin y después con Eduardo Frey, hijo, y después con Gustavo, Ricardo Lago, esto no es democracia. Esto es otra cosa. Hay una formalidad democrática, pero no una realidad democrática en Chile. Entonces yo quería, ¿viste? Estaba absteniéndome de él. Pero finalmente, en los últimos años, invitado por muchos movimientos sociales y muchos partidos de izquierda, sobre todo el Partido Comunista, un sector del Partido Socialista, el sector más núcleo, duro, allendista, me invitó a ir a Chile. ¿Y qué observé yo? Observé que, contrariamente a lo que decían el grueso de los científicos sociales y los politólogos, había un grado de revolución muy grande en Chile y una predisposición a la protesta social muy grande, aunque no había una estructura que canalizara todo ese fermento. Y uso la palabra fermento porque Gramsci la usa mucho, ¿verdad? Hablando de las cuestiones del Meso Giorno, del sur de Italia, es una región en permanente fermentación social. Y yo notaba eso, pero ¿qué notaba también? que los partidos políticos, sobre todo los partidos de izquierda, habían perdido, salvo el Partido Comunista, gran parte de su capacidad de movilización. El PC la tenía, la tiene, pero muy acotada porque, digamos, la cultura macartista que hay en Chile fue muy fuerte siempre y se acentuó con la dictadura y después con la post-dictadura porque la concertación y la nueva mayoría no hicieron sino avanzar en esa línea. Entonces, ¿qué había en lugar de eso? Había una enorme cantidad de organizaciones de base totalmente desvinculadas entre sí. A ver, por ejemplo, chicas de estudiantes del colegio secundario, varones del secundario, muchachos que estaban y haciendo el ingreso a la universidad, campesinos de la región del Niúble, campesinos de la región de los lagos, pueblos originarios de Temuco y toda esa zona, mujeres de Valparaíso, mujeres solteras, madres solteras, de niños, ¿verdad? Una organización impresionante, una serie, pero carentes por completo de una unidad de comando, lo cual es un problema muy serio. Pero no era que no había organización. La prueba de que había organización fue que bastó que alguien encendiera la chispa esas muchachitas maravillosas que saltaron el... ¿cómo se llama? El torniquete. El molinete, el torniquete, como le dicen en Chile, del metro de Santiago, para que se incendiara todo aquello. ¿Pero por qué se incendió? Porque estaban las organizaciones ahí. Porque había habido un proceso de construcción de pequeñas organizaciones completamente desconectadas entre sí. ¿No es cierto? Completamente desconectadas entre sí. Pero que cuando surgió la voluntad de lucha expresada por esas mocosas, salió la gente a la calle y no volvió más a sus casas. ¿Verdad? Y eso se comprobó después en la derrota aplastante que sufrió la constitución pinochetista, en donde vos fíjate que la derecha estaba calculando que no iban a llegar ni siquiera a los dos tercios. Llegaron casi al 80%, 78% y 79% de rechazo a la constitución y a la propuesta de que tenía que ser una convención constituyente y no la cosa mixta esta en la cual se iba a meter la casta política chilena que ante paréntesis a una notita a pie de página porque es un dato sabroso, una nota de color como a veces me dicen los amigos de página. ¿Ustedes vos sabías? Y les pregunto a los que están viendo ahí la gente que valientemente está siguiéndonos ahí. ¿Sabías que, por ejemplo, los legisladores chilenos son los mejor pagados de todos los países de la OECD? O sea, Chile se incorpora, le incorporan como a México, fue un gesto político, al núcleo de países desarrollados del mundo. Ahora creo que estaban por meter a la Argentina también, pero esto va a arreglo, digamos. Están los que son, Estados Unidos, Gran Bretaña, a los europeos, Japón, ¿no es cierto? Y pusieron a unos países subdesarrollados, entre ellos Chile y México. Los legisladores de Chile tienen la más alta, gozan de los más altos honorarios de todos, más que los norteamericanos, más que los ingleses, más que los franceses, en un país que en el contexto del post-pinochetismo agrandó, agigantó las desigualdades sociales a nivel nunca visto antes. Por eso te digo ese olor a farsa que tenía todo ese juego democrático en Chile. No creo, todo un montaje. Era una gran obra de teatro que la podemos poner ahí en la solidaridad. Habría que decirle, digamos, a Manuel que escriba algo sobre la farsa democrática. Todo muy bien, hay un Senado, todo lo que sea la formalidad, el trato, la ceremoniosidad, los oropeles, la simbología, ¿verdad? La ornamentación. Pero en la práctica era un régimen profundamente una plutocracia infame y la gente se dio cuenta. Y se dio cuenta y por eso se dieron cuenta de que no solamente saquearon a Chile, sino que lo saquearon a ellos. Vos pensá que, por ejemplo, ellos tienen este sistema de los fondos de pensión privado en donde vos estuviste durante 30, 35 años haciendo tus ahorros y depositándolo en una de esas AFP, le dicen en Chile, no AFJP, AFP, y cuando vas a cobrar al cabo de 30, 35 años, en lugares que te den 100 te dan 32, 33, 35. Y cuando vos decís, pero ¿cómo? Entonces, no, es que la cotización de la bolsa de Singapur, teníamos unos fondos ahí, se cayeron, la rentabilidad fue menor y después, bueno, fuimos a Frankfurt, pero en Frankfurt hubo otro problema, después se devaluó el yen japonés y entonces, y la verdad que no tenemos ahora para darle y, por lo tanto, lo que te vamos a dar es 35 y gracias. Y cuando esa gente, que me han contado a mí personalmente, iban a ver al fiscal, supuestamente una defensoría del consumidor, del Estado, esos fiscales, esos funcionarios los sacaban carpiéndoles, decían, no, mire, es un tema entre particulares, nosotros como Estado no tenemos nada que ver, vaya usted, reclame, digo, gente indefensa, por eso salió a la calle, por eso, por eso, desafiaron el toque de queda, hay que, hay que realmente ponerse de aquí ante el heroísmo de ese pueblo, verdad, que, supuestamente, decían que se había amansado, lo cual no es cierto, estaba dormido, eran un pueblo que estaba como zombi, con una descarga bestial de propaganda, propaganda, y una dosis de consumismo que evidentemente tenía un efecto embrutecedor de sus mentes, pero que, claro, todo eso tiene límites, cuando transcurso los límites, chavo, ahí la cosa ya no tuvo retorno. Bien, ahí te estaban preguntando dónde podían conseguir los datos de la plutocracia chilena, y en tu partida. yo lo publiqué, yo lo publiqué, algunas, algunas de mis notas en el blog, pero puedo, este, pasártelo después para que lo veas, salió muy, está, dale, sí, pasame, lo publicamos, un informe de la OECD, ahí que dice, plantea todo eso de manera muy clara. Y lo compartimos en el perfil del Departamento de Historia. Sería bueno, sería un dato... Atilio, Colombia, ¿cuál es la situación después de el acuerdo de paz con las FARC? Se presentaron elecciones, pero sigue actualmente siendo uno de los países que no se denuncia, pero que matan promedio más de 100 dirigentes sociales en el año. ¿Cuál es la situación de Colombia? ¿Qué panorama ves de acá en adelante? Bueno, mira, Colombia, de hecho, el proceso de paz prácticamente murió, ¿verdad? Se agotó, desgraciadamente. De hecho, cuando vos decís 100 dirigentes, está siendo bastante bastante generoso. Poco. Creo que el mes pasado fueron 50, así que sí, me quedé muy corto. El promedio es casi uno por día. El promedio es casi un líder social, político, ex guerrillero por día. Es una masacre continua, interminable. pero comienza a haber signos de agrietamiento en la elite política colombiana, el hecho de que hayan dictado un orden de prisión para Álvaro Uribe es importante, el hecho de que las tres ciudades más grandes de Colombia, Bogotá, Medellín y Cali, hayan caído en manos del centro izquierda, me parece a mí que es un dato muy significativo y cuando digo si el acuerdo de paz me preguntan si fue un fracaso, claro que fue un fracaso porque de hecho mataron a ex guerrillero, los han seguido matando de una manera impresionante y no respetaron los acuerdos, no respetaron las zonas de paz, no respetaron la justicia transicional, no han respetado nada, pero esto era evidente, por eso en la diligencia de la FARC había mucha discusión, no estaban todos convencidos, Iván Márquez no estaba del todo convencido y Santrich, el cieguito, tampoco estaba convencido, desconfiaban, ellos decían mire, esta oligarquía, yo estuve con ellos, yo me entrevisté con ellos en La Habana por lo menos dos veces y ellos siempre, sobre todo Iván y Santrich, planteaban ¿por qué le vamos a creer a esta oligarquía que en el año 85 mató a lo largo del año más de 5.000 dirigentes de la Unión Patriótica? ¿han cambiado esa gente? ¿están mejor ahora? Antes no había ni una base militar norteamericana, ahora tenemos siete, ya creo que son nueve o diez las bases que hay en Colombia, ¿verdad? norteamericana, ¿por qué vamos a creerles? Había toda una duda, bueno, la verdad que los escépticos tenían razón, no se le puede creer, no se le puede creer y la prueba es esta tragedia interminable que ha sido la vida política en Colombia, vos pensás que un personaje notable como Piedad Córdoba prácticamente está marginada en la vida política, no tiene espacio alguno, además amenaza permanente, el otro día sufrió un atentado muy grave que por suerte no llegó a surtir efecto, pero ya la pasó muy mal, están amenazados los principales dirigentes de la oposición, de manera que realmente lo de Colombia es muy desgraciado, además el papel de Estados Unidos en Colombia es tan grande que uno puede decir sin exageración de que Estados Unidos se apoderó de Colombia como un territorio casi propio, ¿verdad? Las bases, por ejemplo, que hay yo, el recuento, que yo quiero ser muy cuidadoso, el recuento más exacto que tenemos desde hace unos pocos años eran siete bases que estaban perfectamente localizadas en el mapa, hay ahora por lo menos dos o tres más, pero yo no he visto la localización ni he podido verificar qué contingente hay ahí, pero las siete bases aquellas, ¿verdad?, tenían, se regían por un acuerdo firmado por Uribe con Obama por el cual el gobierno de Colombia abdicaba de su derecho a inspeccionar cualquier cargamento que entrara o saliera de esas bases, es decir, que ya no podés decir vos que Sudamérica es una zona de paz, que no hay armas nucleares, porque probablemente, probablemente, Estados Unidos puede haber decidido instalar algún tipo de cohetería nuclear táctica en Colombia. Lo mismo, digamos, el Estado colombiano aplicaba de sus prerrogativas para juzgar cualquier delito, cualquier crimen que hubiera sido producido por personas que hubieran ingresado a Colombia bajo el amparo de ese tratado de colaboración militar, ¿no es cierto? Y entonces, eso significa que pueden robar, pueden matar, pueden violar, pueden hacer lo que quieran y no hay un juez natural colombiano que los pueda dejar. Entonces, digo, esta es la situación en Colombia hoy. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Difícil. De todas maneras, para Duque, la derrota de Donald Trump es un golpe, ¿no? O sea, las dos principales víctimas latinoamericanas de la derrota de Trump son Iván Duque y Jair Bolsonaro. Y esto tal vez de alguna manera pueda resultar en que haya una disminución de esta cadena interminable de ataques permanentes en contra de la población civil. Yo pretexto de que son todos guerrilleros o colaboradores o familiares de guerrilleros o de subversivos. Y hablando con la derrota de Trump, porque Biden, digo, esto siempre que se plantea que las demócratas son la izquierda dentro del poder y el gobierno norteamericano, que sabemos que no, y que encima Biden tiene, creo, ocho denuncias de acoso sexual, ha tirado comentarios racistas, que, si bien Donald Trump sabemos quién es, ¿no? qué panorama ves, si va a haber alguna modificación o va a haber una línea de continuidad en las políticas exteriores y también internas, ¿no? Porque Estados Unidos en el último año también ha generado varias movilizaciones donde se han enfrentado la policía, han quemado patrulleros, comisarías y demás, especialmente la población afroamericana y latinoamericana. ¿Cómo ves esa continuidad? Mira, yo veo que, a ver, me parece a mí que Biden era la opción menos mala, o si querés digámoslo así, Trump era la opción peor y Biden era la opción mala. Por suerte perdió la peor, pero eso no quiere decir que la que haya quedado sea realmente buena, aunque hay matices, ¿verdad? Que no puede uno ignorar de ninguna manera. Por ejemplo, yo creo que si Trump ganaba la elección y la ganaba con la cantidad de votos que él sacó, porque él suponía que él iba a sacar eso, pero que Biden no iba a llegar a sobrepasarlo, ese Trump recargado hubiera lanzado de inmediato la operación militar en contra de Venezuela. por algo había ido Pompeo hace dos o tres meses a Brasil, a Colombia, a Guyana, son tres países que son fronterizos, ¿verdad? Venezuela. Pasó también por Surinam, que es un país que está muy cerca, ya habían estado antes en Panamá, y por lo tanto me parece a mí que una gran victoria de Trump hubiera significado que ya daba la orden de avanzar militarmente sobre Venezuela. La derrota de Trump pone un paréntesis, ¿verdad? Creo que Biden va a ser más propenso a actuar haciendo uso de lo que le llaman el smart power, el poder inteligente, por un tiempo, por un tiempo. Yo creo que debería desconocer toda esta operación mamarrachesca de Juan Guaidó y todo lo demás, y abrir paso a un proceso de negociación difícil, complicada, entre Washington y Caracas, me parece. Que si no llega a dar algunos resultados positivos, bueno, no habría que descartar que Estados Unidos apelara a la fórmula militar, porque tanto demócratas como republicanos lo han hecho, reiteradas veces, en América Latina. Entonces, yo diría eso primero. Segundo, creo que lo de Biden podría significar que para Cuba podría abrirse un compás de espera, porque tal vez Biden decida restablecer algunos de los principios que regularon las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en la época de Obama, al final de Obama. Apertura de relaciones diplomáticas, poner fin a las limitaciones en las remesas, el turismo, los viajes, suavizar un poco el bloqueo, no levantarlo, porque además el bloqueo, claro, lo tiene que resolver el Congreso de los Estados Unidos, cosa que está lleno y cada vez hay más gusanos cubanos metidos en el Congreso de los Estados Unidos, ahora son siete, antes eran cuatro o cinco, en fin, y esa gente se va a poner, pero bueno, si hay intereses muy claros a favor de levantar el bloqueo, el Congreso lo haría, pero no se ve eso ahora en el horizonte inmediato como probable, pero sí un relajamiento de bloqueo. Entonces yo creo que teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta y esta es la tercera consideración, que la derrota de Trump debilita a Bolsonaro, debilita a Duque, y debilita la derecha más radical de América Latina, bueno, esa derrota es algo que tiene un significado por lo menos positivo, sin que nos hagamos ninguna ilusión, sin caer en aquel espectáculo lamentable que vimos en el año 2008, 2009, que yo diría en llamarla Obama manía, mucha gente, incluso intelectuales prestigiosos en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, diciendo, bueno, ahora que hay un afroamericano como presidente de los Estados Unidos, ahora las cosas van a ser distintas, y eso lo decían politólogos, profesores, gente que ha escrito el libro, digo, pero ¿desde cuándo la naturaleza del imperio se cambia por las características personales del emperador? Y a eso te iba a decir, volvemos al principio de la charla que vos me decías, el MAS no tiene el poder en Bolivia, tiene el gobierno, el poder en Estados Unidos no es solamente el presidente y no hay todo un entramado, el imperio no es solamente el presidente. No, 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 el presidente es usando la metáfora bondadosa, el mascarón de prueba, entonces te pone un mascarón de prueba afroamericano y un poco en su ingenuidad, en su inocencia, algunos de estos intelectuales, muchos de ellos son doctores en la revolución y expertos, viste, que fulminan a Ewa, Maduro, a Correa, a todos, pero de repente tragan el anzuelo de este personaje y se piensan y se piensan de que ese mascarón de prueba es el imperio, no, eso es simplemente la representación pública, ¿verdad? El imperio real es lo que algunos buenos politólogos estadounidenses, gente de izquierda que las hay también allá, han dado a llamar el estado profundo, el Deep State, y el Deep State, el estado profundo, está formado por los complejos militar, industrial y financiero de Estados Unidos, por los grandes lobbies de la industria petrolera, la Asociación Nacional de Rifle, que tiene un peso pero fenomenal, por algunos grupos y el lobby israelí, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate un dato muy significativo, el mayor donante individual en esta campaña fue un señor Adelson, ¿verdad? Que es el dueño de uno de los grandes casinos de La Vega, es un tipo que, según el Guardian, el periódico británico The Guardian, es un conservador israelí, pertenece al sector más reaccionario de la derecha israelí, pero está radicado en Estados Unidos, hizo un aporte a la campaña de Trump de 183 millones de dólares, 183 millones de dólares, esto para que vean, bueno, estos sectores son los que constituyen el poder real de Estados Unidos, junto a las oligarquías mediáticas, además estamos en presencia de un fenómeno que es aberrante, porque al fin y al cabo no hay ninguna autoridad oficial que haya dicho Joe Biden ganó las elecciones, entre otras cosas porque hoy hay cuatro o cinco procesos judiciales en marcha, apelaciones, ¿verdad? para que se revise el conteo de los votos en estados cruciales que pueden, si se llega a probar lo que dice Trump, cosa que yo no creo, pero supongamos de que se puede probar, esto significaría de que realmente no ganó Biden y ahí habría que recurrir a las artes de Luis Almagro que fíjense ustedes, el miserable Luis Almagro violín en bolsa, no ha abierto la boca, el canalla, no ha dicho una palabra, imaginate una elección así en Bolivia o en Argentina, en Venezuela, hubiera hecho un escándalo mundial junto con el escándalo mundial de los medios de comunicación de masa que no hicieron absolutamente nada para denunciar todas las anomalías que hubo en la elección de Estados Unidos sin que esto signifique, ya te dejo, sin que esto signifique que ganó Trump, yo no creo, pero que fue una elección plagada de toda clase de irregularidades sospechosas que hubieran sido suficientes como para que la OEA pusiera el grito en el cielo, no cabe ninguna duda. No, es que, volvemos a lo mismo, digo, no van a, el imperio no va a demostrar una fisura donde su sistema electoral, el bipartidismo que es nefasto, va a permitir una fisura pública porque se cae esto del país de la democracia, el país de la libertad, el sueño americano donde no van a, no nos van a dejar servido una, esto sí, ahora en diciembre tenemos elecciones en Venezuela, entonces ahí al mínimo detallito hay irregularidades, hay fraude, es la dictadura, entonces, pues sí, el vivo va a quedar grabado en el departamento de historia que justo preguntaron, y ahora con Venezuela, ¿cómo ves el panorama en las elecciones, un sector de, entre estos el PC venezolano armando otra, no yéndose acompañando a Maduro, pero sí armando otros candidatos con otros sectores de izquierda? a mí personalmente no me preocupa, no me preocupa, yo creo que la medida en que haya un proceso electoral en donde además se ratifique, yo creo, sin ninguna duda, que va a haber un predominio del PSUV, pero que haya otras listas dentro del chavismo que compitan, incluso otras listas por fuera del chavismo, una oposición que no sea golpista, me parece que eso fortalece al proceso bolivariano, absolutamente, yo creo que lo peor que podría pasar es presentar una cosa absolutamente monolítica, carente de toda discusión interna, y que no participe la oposición, ese es el peor escenario, yo creo que el que está configurado es el mejor posible, ¿verdad? Y con una asamblea nacional que va a tener seguramente, debería tener, vamos a ver los datos, sabes que las encuestas se están equivocando mucho últimamente porque ha cambiado mucho el tema del proceso de votación, el proceso mental de elaboración del voto, ha cambiado mucho, y eso no hay hoy metodologías adecuadas para estudiarlas, todo eso hoy en día está siendo condicionado por el neuromarketing político, por los avances en las neurociencias que hacen que la gente reaccione en función de una serie de estímulos muy simples, entonces al encuestador le pueden decir el lunes, no, voy a votar por fulano, pero en todo el plazo siguiente, los ocho, nueve días, siete días que hay hasta la elección, está sometido a un bombardeo permanente, segmentado, dirigido en función de ciertos algoritmos que hacen que este núcleo de personas sean sensibles a tal consigna, a aquel otro, a tal otra consigna, y entonces los encuestadores, claro, que hacen esa encuesta no tiene mucho que ver con lo que pasa en la realidad, pero yo creo que hasta ahora los sondeos me parece están dando razonablemente bien al gobierno, a pesar de la condición muy dura que existe en Venezuela, pero no te olvides que es un país que está bloqueado, hasta, no pueden importar una aspirina, no pueden importar un kilo de carne, no pueden importar un pollo, no pueden importar repuestos para la industria petrolera, para el metro de Caracas, digo, y hay una, evidentemente un proceso de dolarización que ha avanzado muy muy fuertemente, deterioro el salario en Bolívares, etcétera, así que sería perfectamente razonable esperar, ¿no es cierto?, que hubiera un sector que se enoja con el gobierno y vota, no vota por la oposición golpista, ¿verdad?, los Julio Borges, los Leopoldo López, los Juan Guaidó y todo, pero sí que vote por una oposición y que pueda llegar a ser una voz importante en la Asamblea Nacional, yo no veo ningún problema con eso, creo que además que creo que le daría mucha, reforzaría la legitimidad interna e internacional, sobre todo el gobierno bolivariano y desarmaría a los críticos europeos que hoy en día se amparan con todo eso, por eso es muy importante que apoyemos la elección del 6 de diciembre, que se manden veedores internacionales, Maduro, fíjate vos lo que es la cosa, Maduro le está pidiendo a los gobiernos europeos, manden toda la gente que tiene, manden a quien quieran, que vengan cualquiera a monitorear, y sin embargo, en un plan de boicot, estos canallas de los gobiernos europeos no están mandando a esa gente, pero no es porque Maduro no quiere, no quiere más. él dijo que acepta a toda persona que quiere ir a observar las elecciones, a los únicos que no va a dejar entrar son a los representantes de la OEA, porque ya han demostrado cómo actúa, entonces, pero cualquier gobierno que quiera mandar son bienvenidos. Seguro, bueno, pero realmente dejar a la OEA sería un sinsentido, la OEA ha sido el artífice del golpe en contra Bolivia, digamos, y no solamente eso, la OEA ha conectado una escandalosa elección en Honduras de Juan Orlando Pérez, Escandalosa, una elección que, mirá cómo ha sido que el Departamento de Estado demoró dos meses en avalarlo, sin embargo, la OEA la reconoció de inmediato, entonces, con toda razón, la OEA no tiene nada que hacer, pero las otras organizaciones pueden ir, va a ir la Fundación Carter, de Jimmy Carter, pueden ir las fundaciones europeas, pueden ir los representantes de los gobiernos europeos, la Unión Europea, pero no van porque ellos están enganchados en el plan de cambio de régimen que tiene Estados Unidos. Evidentemente, Europa se ha convertido, como dijo muy bien, con mucha acidez, Brezhinsk hace ya muchos años, Europa es un club de viejas potencias coloniales jubiladas, que no tiene ninguna autonomía real y que hace lo que Estados Unidos le dice, para desgracia de Europa e indirectamente para nosotros, porque si los europeos tuvieran un poco más de agallas y un sentido moral más desarrollado, no se plegarían a una ofensiva destituyente, desestabilizadora, que puede terminar en un baño de sangre como la que propone el gobierno de Donald Trump, la que propuso y vamos a ver qué va a hacer ahora Biden. Bien. Y sobre Cuba, ¿podés comentarnos algo? Cuba no mucho, no hay muchas novedades sobre Cuba en este momento, están esperanzados con lo de Biden, estoy leyendo algunas cosas ahí, algunas declaraciones, exhortando al nuevo gobierno a tomar algunas iniciativas que tiendan a establecer nuevos canales de diálogo, una vez más, me parece importante eso, había que apoyar eso, hay una pequeña lucecita de esperanza, pequeña, con la Kamala Harris, ¿verdad? Ella es de origen en el fondo caribeño, su papá es jamaiquino, ¿verdad? fue un personaje, todavía está vivo, es un personaje interesante, es un economista neomarxista que ha hecho algunos estudios interesantes sobre el desarrollo del capitalismo en los países del Caribe, que eso por ahí, algo de eso le salpicó a la hija y de repente eso la mueve a ella a promover una política un poco distinta para un país que también es de la región donde nació su padre, hay que tomar esto con pinza, ¿verdad? porque los intereses económicos que se mueven ahí y las mafias que rodean a todas estas iniciativas del gobierno de Estados Unidos son muy poderosas, pero bueno, hay en Cuba un decir, bueno, lo peor era Trump y ya no está, entonces, eso es bueno, eso me parece que es un... Ya pasaron a Reagan, ya pasaron a Trump y sigue avanzando. Y Trump fue el peor de todos, ¿no? Trump fue el peor de todos desde el punto de vista de la gravedad, de la severidad de todo lo que fue el bloqueo nunca como en los años de Trump. Ahí tengo una estadística, yo por ahí tengo tantos materiales que no tengo de cómo ni dónde publicar, pero creo que con Trump hubo algo así como 160 nuevas restricciones y sanciones dirigidas a los cubanos, una cosa, pero realmente un disparate y además de una crueldad infinita porque muchas de esas restricciones se endurecieron durante los años de la pandemia, lo cual torna todo eso, si ya era un crimen de lesa humanidad, ahora el marco de la pandemia es mucho más grave todavía. Y el campo popular, ¿no? Nacional, popular, revolucionario, de izquierda, ¿qué desafíos tiene ante esta nueva coyuntura que se está gestando en nuestra América? Bueno, yo creo que ese campo tiene que ser un motor que impulsa a los gobiernos progresistas a avanzar por la vía de transformaciones más radicales, porque está claro que cualquier política de conciliación con la derecha a la larga te deja prácticamente inmovilizado. Creo que en ese sentido las lecciones son bien claras, tenemos que ver un poco qué pasa ahora cuando termine la pandemia. Yo por ahí escribí un trabajito que salió en Cuba y creo que está en mi blog de todas maneras sobre el protosocialismo, ¿no? O sea, la salida nuestra es aprovechar el momento que termine la pandemia porque la izquierda solo es fuerte si tiene el control de la calle. Sin el control de la calle no tenemos nada porque no tenemos ni los medios ni el dinero ni las grandes empresas ni los jueces ni los parlamentarios. El poder de la izquierda siempre estuvo, radicó en su capacidad de movilización y de copar las calles y las plazas y ahora no lo podemos hacer. Por eso la derecha sale aún a riesgo de enfermarse todos y salen con sus autos dando la impresión de que han copado la calle lo cual no es cierto. Pero en todo caso para nosotros va a ser muy importante en cuanto haya seguridad de salir a impulsar porque estos gobiernos tienen una tendencia a mi juicio excesiva a contemporizar que incluso el gobierno argentino por ejemplo tendría que haber avanzado más resueltamente en el caso Vicentín un caso que se está ventilando en el juzgado del sur de Manhattan en la ciudad de Nueva York por el sucesor del juez Griesa que tiene una orden de identificar la ruta del dinero de Vicentín porque resulta que hay acusaciones fundadas indicios fidedignos de que ha habido lavado de dinero evasión fiscal y otras operaciones ilegales y que acusaciones de quiebra fraudulenta y pese a eso el gobierno argentino en cuanto pronunció la palabra expropiación se le vinieron encima los titulares de los diarios y los zócalos de las principales cadenas de televisión y dio marcha atrás creo humildemente que eso fue un error creo que deberíamos haber ido para adelante en esa dirección así como en otros gobiernos en otros países de América Latina creo que en Chile creo que en Bolivia va a ser muy importante la presencia popular en las calles y plazas para evitar una renovación o una reiteración del golpe de Estado creo que esa es nuestra gran tarea y dar la batalla de ideas que es tan fundamental para esta época bueno la desmovilización se vio producto en Brasil del golpe a Dilma ya en el segundo gobierno de Lula que fue reculando con la movilización popular cuando quiso ya era tarde fue una decisión estratégica equivocada del gobierno del presidente Lula y que se pagó muy muy caro es inadmisible inadmisible que un gobierno que había llegado a Brasilia al plan alto al palacio del plan alto con 52 millones de votos pocos meses después no tuviera medio millón de gente en las calles en Brasilia exigiendo poner fin al proceso de impeachment en contra de Dilma pero bueno esos errores en política se pagan muy caros por eso es importante aprender de esos errores y que no se vuelvan a producir sobre Perú que hay elecciones próximamente hay un panorama de algún cambio bueno se está gestando algo hay el movimiento de este nuevo Perú me parece que tiene la intención de armar algo parecido a lo del frente de todo de la Argentina creo que eso puede ser interesante creo que puede tener buen resultado hay un proceso de disgregación completa de la derecha del fujimorismo en el Perú hay un momento de grandes conciertos de las fuerzas de la derecha y creo que este nuevo Perú han hecho una alianza con el partido comunista patria roja con otras organizaciones de izquierda todo muy complicado porque estas políticas de alianza lo vemos acá en la Argentina son difíciles de sostener sobre todo cuando se llega al gobierno después entra siempre a jugar la tentación hegemónica del sector mayoritario y eso debilita a la alianza le resta gobernabilidad a esos gobiernos pero creo que en Perú hay también algunas razones para mirar con cierto relativo optimismo lo que puede pasar en las elecciones que creo que van a ser en julio y en febrero elecciones muy importantes en Ecuador en donde se puede producir el retorno del gobierno de mejor dicho el correísmo de la mano de una fórmula como la de Andrés Arauz y Ricardo Rabascal una fórmula de gente muy joven que tiene una buena llegada a la población si eso funciona bien me parece que podemos tener un panorama sorprendentemente cambiado para marzo del año próximo cuando hace apenas cuatro meses o tres meses estábamos pensando en la oscuridad con la Añez en Bolivia con la incertidumbre de Chile y sin embargo empezaron a haber algunos brotes verdes como se dice no quiero abusar de una expresión muy desprestigiada en la Argentina pero bueno y a lo cual yo no dejaría de lado lo que fueron las elecciones municipales en Uruguay que si bien en Uruguay se perdió la elección nacional por las mismas razones por las cuales se perdió acá en el 2019 pero eso somos hermanos de verdad con los uruguayos cometemos los mismos errores los mismos errores los que se cometieron en el 2015 acá que permitieron el triunfo de Macri se cometen cuatro años después en Uruguay permitiendo el triunfo de la calle Pou pero en las elecciones que hubo hace dos meses elecciones municipales las dos terceras partes de la población del Uruguay quedó se ratificó bajo un gobierno local frente a Amplista en Montevideo en Calenole y en Salto que son de las dos terceras partes de la población uruguaya es un dato alentador con tiempo vamos viendo cómo viene la mano pero me parece que hay indicios de que los nubarrones se están despejando empieza a haber nuevos vientos la ratificación de la necesidad de relanzar la UNASUR por parte de Lucho Arce es muy importante fue acompañada por Alberto Fernández creo que otros gobiernos están viendo que la UNASUR no era tan mala idea y que están dispuestos a reconsiderarla creo que en el marco que se viene en Chile va a haber una reconsideración necesariamente Venezuela hasta ahí le ha resistido heroicamente y eso es un punto de apoyo muy importante para un relanzamiento del MERCOSUR de la UNASUR así que digo creo que hay algunas razones para alentar un cauteloso optimismo para el futuro bien bueno Atilio después sobre el Medio Oriente ¿no? Israel Palestina Francia también metiendo tajada en las tres colonias ¿nos podés comentar algo de toda esa situación que para nosotros por ahí queda muy lejos pero bueno también está el conflicto con Armenia no 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 me metería te digo por qué porque quisiera tener datos muy firmes en la mano ya tengo sé que Medio Oriente ha sido una zona castigada por el colonialismo francés británico y después por por el imperialismo norteamericano que han producido un verdadero desastre una catástrofe de proporciones gigantescas pero no te sabría decir nada nuevo nada que no pueda leer la gente en los periódicos diarios realmente así que preferiría pasar bien bien listo bueno Atilio creo que ya he vivido un montón de experiencias con vos viajes presentación de libros stand up ahora el vivo por internet así que te agradezco muchísimo en nombre en medio y en nombre del departamento de historia del ccc por la disponibilidad sabemos que tenés una agenda bastante atareada así que te quiero agradecer y espero que te haya sentido cómodo y próximamente podremos hacer otro última vez después de las elecciones de ecuador volver a charlar a ver cómo qué cambios hubo en el contexto de nuestra américa bueno yo te agradezco mucho la entrevista Rodrigo y en tu nombre a todos los amigos y amigos del departamento de historia del centro cultural de la cooperación tengo muchas ganas de volver ahí a la oficina a mi oficina en la calle corriente va a ser difícil tengo que esperar un tiempito todavía pero bueno les mando un gran abrazo a todas y todos y a todes y espero que si hay alguna ocasión antes llegar a surgir antes alguna situación que merezca o amerite una conversación como esta vos sabés y la gente que está allá sabe que cuentan conmigo así que nada más les mando un gran abrazo y un deseo de que pasemos lo más rápidamente posible este mal momento y podamos recuperar la normalidad de nuestra vida hasta muy pronto gracias a ti le mando un abrazo enorme y gracias a todos todas y todes por haber estado escuchando este vivo saludos a todos gracias